Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV. Esta es la información. Durante la madrugada de este martes fue efectuado un operativo en el Cerezo de San Miguel, en la capital del estado de Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Ejército Mexicano encontraron armas blancas, droga y telefonía celular, aunque en un principio el resultado oficial y el estado de fuerza no se conocieron. Se estima que habían participado unos 200 elementos en este dispositivo que concluyó más allá de las 2.30 de la mañana. Sin embargo, después la Secretaría de Seguridad Pública informó que un total de 150 elementos entre granaderos, custodios y policías estatales participaron en este operativo coordinado por las policías ministeriales, el Ministerio Público y un grupo de unos 50 elementos del Ejército Mexicano. Fueron revisados todos los dormitorios en donde fueron aseguradas 12 puntas, un teléfono celular que carecía de chip y pequeñas dosis de marihuana, según dieron a conocer fuentes de la propia dependencia. El hallazgo de armas blancas, droga y telefonía celular en este operativo nocturno nos sorprende. Desde ayer le ofrecimos en este espacio la grabación efectuada en el interior del penal capitalino, en donde se muestra la forma en la que los protocolos de seguridad son ignorados por custodios. La venta de productos y servicios a cargo de presos de apellido notable como los Tiro Moranchel y el hacinamiento terminan por convertir los centros de readaptación social en una extensión de actividades ilegales efectuadas en ese mismo espacio. Esta es la apreciación de un activista que por su desempeño profesional conoce a la perfección el sistema de funcionamiento de este sistema carcelario. Escúchelo. Si tienes dinero, te pueden mantener en estancia un buen tiempo para no mandarte a patio, pero eso cuesta mucho dinero. Si tienes dinero y estás sujeto a un proceso muy complicado, si tienes dinero puedes pagar la zona VIP, unos cuartitos donde vas a compartir con... ¿qué te gusta? 10, 12, 14, pero está mejor que una celda porque hay celdas en donde los internos duermen amarrados porque no caben. Ahora, si tienes dinero y estás en una celda de esas comunes, si tienes dinero puedes pagar 200 pesos y te toca un pedacito junto al water. Tienes derecho a dormir en el suelo junto al water. Así es la historia del tema. Puebla quedó integrado al operativo que consensuó ayer la Secretaría de Gobernación Federal con los estados del centro del país en una reunión efectuada en Toluca en el Estado de México y que incluye al gobierno del Distrito Federal. Participarán de manera coordinada el Ejército, la Marina y policías locales para vigilar el sistema carretero. Habrá reuniones cada 15 días para estrechar lazos de comunicación, fortalecer la estrategia y hacer evaluaciones conjuntas. Hasta aquí la información. Les recuerdo las redes habituales en Twitter arroba fermaldonado número 15, arroba p de Puebla y arroba tribunamedios. Y también les recuerdo las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación a través de las estaciones radiales que ya conoce. www.exapuebla.com.mx, la 1250 en amplitud modulada, la mejor. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.